En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra. De tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Con la invocación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, del Castísimo Corazón de San José, y todos nuestros Santos Ángeles de la Guarda, el Señor nos guarde, para que nos bendiga, todas las personas que van a participar de este curso para la mayor gloria y la salvación de muchas almas y aleje todas las sensibilidades del mal en estos medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con grande alegría iniciamos, reanudamos este curso de formación acerca de la misión de los ángeles en los padres de la iglesia. Vimos en la última clase acerca del auxilio de los santos ángeles en el misterio de la Navidad, es decir, en el misterio de la reencarnación. Hoy vamos a ver los ángeles en el misterio de la ascensión. Así como los ángeles fueron fieles confidentes de la natividad, como observamos que San Gabriel anunció al Mesías, a la Santísima Virgen María, a Zacarías, como los ángeles demostraron a través de sueños a San José el misterio de la encarnación, así también los ángeles son administradores de los misterios de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Gregorio Nacianzo, nos dice que Cristo entra al cielo después de recuperar la dracma perdida. ¿Y cuál es esta dracma perdida? El rescate de la dignidad de la naturaleza humana. Qué belleza es esta interpretación de este padre de la iglesia. Es decir, la humanidad que nosotros recibimos realmente tiene una naturaleza humana con una alta dignidad, pero debido al pecado original nuestra naturaleza humana quedó herida, quedó susceptible al pecado, lo que nosotros llamamos concupiscencia de la carne. Nosotros somos inclinados hacia el mal. Al venir Jesucristo, Él redimió esa concupiscencia y al revivirla y a Él resucitar también en su cuerpo, ahora Él con cuerpo glorioso, Él al subir al cielo, redime esa naturaleza humana y pues al llegar al cielo, Él es el rey de los ángeles. Es decir, con su naturaleza humana, lo que la dignidad humana queda un poco más encima de los ángeles. Esto lo vamos a explicar detalladamente en esta formación. Es un misterio poco comprendido, pero con certeza al final de esta clase lo vamos a comprender. San Juan Crisóstomo, este padre de la iglesia, conocido también como el patrono de los predicadores, él vincula la participación de los ángeles en los dos misterios. Cuando nuestro Señor nació, según la carne, al ver que se reconciliaba con el hombre, los ángeles aclamaron Gloria a Dios en lo más alto del cielo. Jesús viene a revivir nuestra naturaleza humana. Él pregunta, ¿Quieren saber cómo se alegran la ascensión? ¿Quieren ver el espectáculo extraordinario de ver al hombre apareciendo en el cielo? Es decir, los ángeles se alegraron en la encarnación con este canto del flor. Ahora, ¿cuál es la alegría de los ángeles? Cuando nuestro Señor asciende al cielo con su cuerpo glorioso. Dice aquí, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de aquí que se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. Y lo que también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá con su cuerpo glorioso y todo su ejército de los santos. Es decir, con la humanidad, la naturaleza humana, reivindicación. Eusebio, un padre de la iglesia historiador, que ya lo hemos mencionado en otras clases, dice que las virtudes celestiales, al verlo elevarse, lo rodearon para escoltarlo y proclamaron su ascensión, diciendo, Levántense en puertas eternas y entrará el Rey y la gloria. En la ascensión del Hijo de Dios a los cielos, convenía que los ángeles que lo habían servido durante su vida terrestre, lo precediesen, le abriesen las puertas del cielo y profirieran las palabras angélicas que el Salmo llama júbilo y son de trompetas. Dios ha subido en el júbilo, el Señor al son de trompetas. Es decir, la alegría de los ángeles, al ver el cuerpo glorioso de nuestro Señor, la naturaleza divina y humana, manifiesta en una gran alegría. La relación de los ángeles con la ascensión tiene un significado más profundo y aquí es al punto que queremos llegar hoy. No solo es el hecho de una elevación de Cristo en su cuerpo, en medio de los ángeles, sino que es más teológicamente la exaltación de la naturaleza humana. Esto es para ellos un espectáculo inesperado. Es decir, nuestra naturaleza humana, al Cristo redimirla, va a subir por encima de los coros angélicos. No quiere decir que nosotros vamos ahora a quedar por encima de los ángeles. A ese punto no queremos llegar. Pero sí queremos reconocer esa dignidad que Cristo no asumió en la naturaleza angélica, sino en la naturaleza humana. Es decir, eso ya es un gran alto dignidad que Dios nos ha conseguido a nosotros los hombres y por los que debemos ser muy gratis. Y aquí una historia para comprender un poco esta dignidad, esta elevación de la naturaleza humana. Un moribundo aterrado al recordar que había hecho muy pocas buenas obras, miró sus manos y exclamó en tristecía, están vacías. El sacerdote le colocó un crucifijo en las manos y le dijo, ya no están vacías, Jesús pagó por ti. Y es exactamente lo que nuestra naturaleza humana, al ser elevada, es un misterio de amor de nuestro Señor Jesucristo. No es mérito alguno de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestra oración. No, simplemente es una gracia concebida por Cristo a nosotros los hombres. En el lavatorio de los pies nosotros también podemos ver cómo Cristo se inclina a la naturaleza humana. Es decir, Dios se rebaja, se eleva, quiere redimir nuestra naturaleza humana caída, su sexilio al pecado. Al lavar los pies de los discípulos, todos quedaron perplejos y conmovidos. Los emperadores y otros superiores querían que sus súbditos se postraran a sus pies. Y Jesús se postró ante los pies de los discípulos. Jesús es un rey, un emperador, pero muy diferente a los de este mundo. Él no es de los que viene a imponer y a aquel ser mostrado como el grande, sino aquel humilde que viene como padre, como amigo, como maestro, a rescatar, a buscar nuestra felicidad. Esta teología ha sido desarrollada por San Pablo en la epístola de la cautividad. Es decir, las cartas que él escribió en cuanto era cautivo en Roma, Efecios, Zulutenses y Colosenses son cartas conocidas de la cautividad. Él dice lo siguiente. Ha manifestado su poder en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentarse a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, de toda potestad, de toda virtud, de toda dominación y de todo nombre que pueda ser nombrado, no solo en este mundo, sino también en nuestro futuro. Todo lo ha puesto a sus pies. Es decir, aquí muestra cómo Cristo glorioso está por encima de toda esa naturaleza angélica. Se establece toda la realeza de Cristo, sobre toda la encarnación. La revelación asombrosa hecha a los ángeles en el misterio de la ascensión no es la que deben adorar al verbo eterno, sino que deben adorar al verbo encarnado. Aquí está el misterio. No solo la dignidad, sino también su cuerpo, todas sus gotas, su sangre. Pero todo eso hace también parte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual constituye una inversión de jerarquía en el mundo celeste, como la encarnación había sido una revolución en el mundo terrestre, ¿no? Entonces, la encarnación ya fue realmente una revolución para los ángeles. Ellos vieron que Jesús no solamente no quiso asumir la condición angélica, sino que asumió la humana, se rebajó por debajo de los ángeles. Pero a Él, resucitar gloriosamente, esta naturaleza humana y divina, pues pasa al cielo por encima de ellos. San Juan Crisóstomo, que lo mencionamos anteriormente, dice lo siguiente. Nosotros que parecíamos indignos de la tierra, hoy somos elevados al cielo. Somos elevados por encima de los cielos. Llegamos hasta el trono real. Aquella naturaleza que era causa de que los querubines custodiaran el paraíso, es la que ahora tiene su sede encima de los querubines. Es decir, cuando pecamos, hubo un querubín que fue puesto en las puertas del paraíso para nosotros no poder entrar. Ahora el que bloquea esta entrada a los hombres, a nuestra humanidad, ahora se vuelve a abrir a través de la humanidad de Cristo. Es decir, Cristo encarnado es la llave para nosotros poder llegar al paraíso. ¿Acaso no era bastante ubicarnos entre los ángeles? ¿No? Porque dice Jesús en un pasaje bíblico serán como ángeles. Entonces este autor, este padre de la iglesia dice, ¿Acaso no era suficiente ya ser como ángeles? Se ha sentado a la derecha de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto te ha obtenido un nombre más eminente respecto a ellos. Cuando Cristo sube al cielo es un misterio revelado. Los ángeles no lo reconocen porque apareció unido a la naturaleza humana que él ha asumido y llevando los dolores de la pasión. Por eso interrogan a los ángeles que lo acompañan preguntándole, ¿Quién es este? Esto se apoya en el texto bíblico de Isaías, capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de gozo? Que viene de don, con sus vestidos teñidos de púrpura, ¿no? Es decir, nosotros vemos que en las agrapas, ¿no? Cristo fue colocado un manto púrpura, ¿no? Un manto morado. Y aquí pues está revelando, ¿no? Pues nuestra pasión, ¿no? La naturaleza humana. Cuando él fue glorificado y subió a los cielos, los ángeles no lo reconocieron porque lo conocían en la divinidad. Pero ahora lo conocen también en su naturaleza humana. Y lo más triste es que nosotros tampoco lo reconocimos, ¿no? Es decir, los ángeles no, al Jesús ser glorificado, no reconocieron la humanidad de Jesús. Y nosotros también, cuando Jesús se encarnó, él no fue reconocido como Dios. No es algo que solamente los ángeles no han visto, no han visto ese misterio. También nosotros no. Justino, otro de los padres de la iglesia, menciona este test. Príncipes, alcen sus puertas, levántense en puertas eternas y pasará el rey de la gloria. Cuando Cristo resucitó entre los muertos y subió a los cielos, los príncipes establecidos por Dios en el cielo recibieron la orden de abrir las puertas, a fin de que aquel que es el rey de la gloria entre y suba y vaya a sentarse a la derecha del Padre hasta que haya puesto a sus enemigos como escabel de sus pies. Pero cuando los príncipes de los cielos lo vieron sin belleza, adornen y gloria en su apariencia, lo reconocieron y dijeron, ¿Quién es ese rey de la gloria? Y vemos que también fue una sorpresa para los ángeles darse cuenta de que Cristo ahora subía, regresaba a los cielos, pero también con la naturaleza humana. Vemos también en el caso de Jesús y el leproso, vemos también este misterio de la elevación humana. Es decir, el leproso le pregunta a Jesús, si tú quieres, puedes cenar. Y luego Jesús lo toca y le dice, sí, tú quieres. Entonces ese toque de Jesús es, podemos ver la divinidad de Jesús y la exaltación de la naturaleza humana. Él toca la naturaleza humana herida, la naturaleza humana llena de lepra por causa del pecado original. Si buscamos más realmente la concupiscencia o el amor de Dios. Y aquí con ese toque, entonces aquí vemos esa humanidad herida que Jesús sí quiere y lo sabe. Es realmente una gracia de Dios, algo sin muerte. Su misterio está velado también en la Santísima Eucaristía. Así como los ángeles no reconocieron a Jesús cuando subió con su cuerpo glorioso, con esa naturaleza humana. Hoy en día también nosotros no reconocemos a Jesús en la humilde especie del pan y del vino. Es interesante que Jesús no solamente bajó su dignidad de Dios a la dignidad humana, él se rebajó todavía más. Se rebajó a la dignidad de materia. A través de la Eucaristía se hizo más pequeñito y más vulnerable todavía. Es realmente un amor y la misericordia de Dios con nosotros. Santo Atanasio, otro padre de la iglesia de los primeros siglos, dice lo siguiente. Hay que observar que los ángeles que suben acompañan a Cristo en su subida. No son los ángeles de la tierra, sino que aquellos que habían bajado con él. Los ángeles del Señor que los siguieron sobre la tierra, al verlo subir, lo anuncian a las virtudes celestiales para que éstas abran sus puertas. Las potencias están estupefactas al verlo en la carne. Y es porque exclama, ¿Quién es esto? Estupefactos de esta grandiosa economía. Y los ángeles subiendo con Cristo, le respondieron, el Señor de las virtudes es el Rey de la gloria. La entrada en el reino de los cielos aparece así como una revelación inaudita hecha de las potestades celestiales. Así como vieron ángeles en el misterio de la encarnación, San Atanasio ve que esos ángeles que cuidaron de la vida de Jesús, que lo consolaron, por ejemplo, en los 40 días en los desiertos, y dice la escritura que vinieron ángeles y después lo alimentaron, como aquellos ángeles que lo ayudaron y lo consolaron en el huerto del Getsemaniní. Esos ángeles que vivieron toda esa vida de nuestro Señor Jesucristo estuvieron con él al cielo y fueron los encargados de anunciar a los ángeles que no conocían ese misterio de la dignidad de la naturaleza humana, ahora lo reconozcan. Y para terminar, concluimos con este pequeño pasaje. Dice el verdadero misterio de la natividad que es el abajamiento de una persona divina del verde, un poco por debajo de los ángeles, ¿no? La natividad Jesús hizo más bajo que los ángeles. Y el verdadero misterio de la ascensión es la exaltación de la naturaleza humana por encima del mundo entero. Entonces, Cristo desciende, pero luego sube esa dignidad de la naturaleza humana. Así que nosotros también debemos de aceptar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es un don, es una gracia. Yo veo muchas personas que a veces quieren seguir a Dios, pero quieren negar su naturaleza humana, la quieren colocar en un cajoncito y no quieren sentir pasiones, tristeza, dolor, sufrimiento y eso crea un bloqueo en la vida espiritual. Nosotros tenemos que ver que también esa naturaleza humana, lo que nos cuesta, todo lo que nuestro cuerpo nos exige, alimentación, cansancio, sueños, esfuerzo, eso también hace parte de la gloria de Dios. Entonces, no debemos luchar contra nuestra naturaleza humana así directamente, sino aceptarla y unirla a los misterios de la naturaleza humana de nuestro Señor, Jesucristo. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que muchos quieren seguir a Jesús perfectico, no sentir, no tener sufrimientos, dolor, tristeza, rabia, pero quien no quiere sentir nada, quiere estar paz y amor todo el tiempo, les aseguro, si ustedes quieren una vida espiritual así, entonces ustedes ya no serían cristianos católicos, ustedes serían budistas, porque el budismo eso es lo que busca, negar la naturaleza humana, para ellos nuestra naturaleza humana pues es una cárcel, es un castigo, hay que renunciar a ella y por ello ellos buscan el nada, negar cualquier sentimiento, cualquier represión, cualquier rabia, ellos quieren no sentir nada, la naturaleza humana es negativa para ellos, entonces ahí ustedes no podemos caer nosotros católicos en esta presidencia, nosotros debemos aceptar toda esa onda de todas nuestras pasiones, porque es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, Él vivió las pasiones humanas plenamente, vemos que Jesús sintió rabia cuando expulsó a los vendedores del templo, cuando expulsó al demonio, le decía cállate, silencio, vemos también que Jesús se nota cuando habla con los fariseos, cuando les dice hipócritas, raza de víboras, yo digo mucho aquí en la misa, yo no me imagino a Jesús diciendo hipócrita, raza de víboras, muy mancha, y humilde, utilizó la pasión, esa pasión humana del cólera, la rabia, la ira, entonces las pasiones no son buenas ni malas, ellas deben ser redimidas a nuestro Señor Jesucristo, entonces sentimos tristeza, únete a los misterios de nuestro Señor Jesucristo, cuando está agonizante sufriendo en el huerto del Jesucristo, en la Santa Cruz, cuando lloró por la pérdida de la hace, te encuentras en alegría, entonces únete a los misterios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, imagínense la alegría de los apóstoles, de la Santísima Virgen María, cuando él sube al cielo, los alegres de Jesús, te encuentras un poco en lucha espiritual, pues únete a esos momentos de combate de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, con el bendón, en la oración, pues todas esas pasiones deben ser unidas a los misterios de Cristo y utilizarlas como medios de oración, no negarlas, si tú las niegas, eso va a crear bloqueos que no te van a dejar avanzar, que es lo que pasa con muchos religiosos, comienzan la caminada y quieren no sentir distracciones, fríes, ser perfectos, sin emociones, y realmente eso no lo quieres recibir, por eso finalmente tu perdón al caliente, hace parte de nuestro interior, si quieren avanzar en esa unión de nuestro Señor, de las pasiones humanas, Jesucristo les aconseja un libro que les va a ayudar mucho, que es Camino de Perfección, de San Patreza de Jesús, la española, y allí en ese librito ella menciona cómo toda esa emotividad de nuestra vida interior, de nuestra naturaleza humana, pasiones, todo, tiene que ser unido a los misterios de Cristo, y así nosotros vamos a dar una mayor gloria a Dios. Con esto termino esta clase, nos dejaremos la próxima semana a las siete y medio. Unidos en oración.